Agua, agua y más agua rodea el municipio de Puerto Nare, así narran sus habitantes las afectaciones luego de que el caudal llegara casi hasta el techo de sus casas. En mi casa y en estos momentos estamos en zona de inundación, ya la casa no está inhabitable en estos momentos. Y logramos sacar la nevera, pero solo en Canoa, en estos momentos solo entramos en Canoa, no hay ningún otro medio. En una tarea titánica se convierte preparar alimentos para todos los afectados. A pesar de estar damnificada, Leonor tiene espacio para la solidaridad. Pelar todos estos plátanos, hay como 30 gajas, hay que pelar más de un bulto de papa o más. 8 mil de sus 18 mil habitantes están inundados. Los niveles han bajado en algunos sectores y empieza la remoción del barro para evitar epidemias. Con comida, con las ollas comunitarias, igual hoy venimos a traerles un kit de aseo y estamos presos para que vengan los médicos del hospital a verificar las personas porque ya hay gente que se está enfermando. La sierra, que es que vamos con mucho lodo por acá, hay que tratar de limpiar todo eso, mucha gente necesita ayuda, es que todo. Hasta los barrios más apartados ha llegado la administración con ayudas, que en algunos casos se hace poca para la magnitud de la tragedia. Gracias por ver el video.